Música ¿Es la primera vez que estás en Córdoba? No ¿Y los museos los conocían? No ¿Y qué expectativas tenían? ¿Qué pensaban que se iban a encontrar? ¿Era como se lo imaginaban? No ¿Más lindo o más peor? Más lindo ¿Y de lo que vieron acá, qué es lo que más te gustó? Todo ¿Todo? ¿Y a los que les ha llamado la atención por los colores, las formas, se agarraron? El video Y de acá se van al parque, al jardín de los ciencias Y después van a los museos de ciencias naturales ¿Saben o no van a los museos de ciencias naturales? No Ciencias ¿Y qué se imaginan cuáles van a los museos de ciencias naturales? No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!